Bueno gente, hoy les traigo una sorpresa, un pequeño videito, el primer videoblog, así que no sé cómo va a salir, estoy estrenando cámaras y todo, pero bueno, es simplemente para enseñarles, para mostrarles el nuevo lugar donde me voy a mudar, actualmente estoy acá, en este piso, y me mudo a este piso. ¡Ah! Se preguntarán por qué anduve medio perdido de las carreras últimamente, y bueno, después de los problemas de mi vieja y qué sé yo, decidimos un poco mejorar el nivel de vida, y bueno, y nos pusimos a construir un lugar donde poder estar un poco más cómodos. Pero no solamente vamos a estar cómodos mi vieja y yo, sino que además vamos a poder tener un lugar más cómodo para el CIMU, y bueno, eso es un poquito lo que les voy a probar, lo que les voy a tratar de mostrar ahora. Como verán, esta es la entrada, de allá venimos, aunque no se vea, estamos en un segundo piso. Esta sería la entrada con una nueva recepción, el sol no nos ayuda, pero bueno, ya voy a aprender a manejar estas pantallas y estas cámaras. Pero bueno, empezamos por acá. Esta sería la entrada y la primera habitación con una puerta doble vendría a estar. Vamos a tener el simulador. Y bueno, hasta acá está hecho hasta ahora. Esta semana han podido hacer el revoque de dos paredes. Falta obviamente el cielo raso, la iluminación. Pero bueno, esta va a ser la cucha donde va a estar el CIMU. Tiene 4 metros por 3. Así que vamos a estar bastante cómodos, un poco más grande de donde estoy ahora. Pero bueno, acá va a poder estar el CIMU con la cumpu de streaming, el monitor grande para laburar y todo ese tipo de cosas. Y acá en la entrada vamos a tener una doble puerta. Cosa de que si hay que abrir para ventilar, si hay que abrir para entrar equipos y demás. Este se puede hacer tranquilamente. Acompañado a esto va a estar el toalete, donde si viene gente a probar el CIMU o amigos a jugar, los chicos del equipo, vamos a poder tener un lugar para estar tranquilos. Y bueno, y acá en más está la parte de la casa. Bueno, ya entrando a la casa, vamos a tener la habitación de mamá. Ahí va a estar el placar. Esta va a ser la habitación de mamá, que tiene 3.50 por 3. Y acá va a estar el baño, el suite. Que tiene algo así como 3 metros de largo. Va a tener ducha y todas esas cosas, un baño completo, digamos. Bueno, este es un cuartito donde vamos a tener para guardar boludeces. Que tiene algo así como 2.50 por 1. Y esto va a ser la entrada, digamos. Esto vendría a ser un pasillo de entrada. Acá va a estar la cocina abierta. Vamos a tener unos 3 metros de cocina. Acá pienso en el medio poner una especie de mostrador o desayunador. Si venimos y entramos por esta puerta, vamos a tener la habitación principal. Ahora está llena de arena. Tiene 4 metros por 3. Con el baño completo. Y lo bueno de esto es que va a tener una... Eso que están viendo ahí es una puerta balcón, con un balcón de 2 metros por 1. Que vamos a tener ahí para tener una buena vista. Que no sé si la voy a poder sacar ahora. Pero bueno, esa es un poco la vista que vamos a tener por ahora. Bueno, y por último al lado de la cocina va a haber una especie de sala o lugar de multiuso. Esto tiene algo así como 4 metros por 3. Abre una puerta con una ventana que va a dar al resto del balcón. Acá vamos a tener un balcón de 1 metro. Y acá vamos a tener el otro balcón de 2 metros que da la habitación. Y esta es un poco la visión, la vista que vamos a tener desde la sala. La cual está muy copado. Allá atrás del edificio se trae la cancha de River para que se ubiquen. Allá está Capital. Y bueno, más allá estaría a Liniers, digamos. Pero como a 15 kilómetros de acá. Así que bueno, esto es un poco la vista. Y este es un poco lo que va a ser la nueva morada del profe, como le dicen. Bueno, espero que les haya gustado. Y cuando haya más novedades o un poco más de avance, por ahí la semana que viene, hago otro videito. Para que vean dónde voy a seguir hinchando con el sim racing. Quizás un poco más cómodo. Será hasta luego, gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!